No puedo concebir que vuelvas a partir Mi amor, ¿vos me manejás como un títere? ¿Qué decís? Ah, nada. No me hagas caso. ¿Qué puedes comprender? ¡Qué bien canta ese muchachón! Mi amor, desesperado En esta habitación Se muere una pasión En horas desmoronadas Vibran desde el cielo Ampita el corazón Que espera tu llegada Parece que les interesa mucho mi canción Te amarras junto a mí Volviéndome a la vida Tus labios al besar Me obligan a olvidar Cerrando mis heridas Y volvés a marquillar Y yo agonizar Más tu hijo dejas Mañana se vengo ¿Qué impresión te hace escuchar a Sandro? ¿Por qué me lo preguntas? Sí, como ustedes fueron medio novios Fue una cosa de chiquilines Me amas y me amas Me amas y me amas ¿Qué les parece mi pupilo? Más tu hijo dejas